Estos son procesos que tienen la cultura, una cultura muy arraigada y por lo tanto es difícil generar cambios. Son procesos sociales que no se pueden medir, ni se pueden cambiar ni inventar de un gobierno para el otro. Lo mejor, lo más recomendable es promover políticas públicas en este sentido. Pero aún así, lo que le estoy diciendo no lo digo para justificar, de verdad, cuando empezó esta administración, las mujeres ganaban 76 pesos por cada 100 que ganaban los hombres, hoy ganamos 78. Dos pesos es poco, es verdad, tenemos que avanzar más y un poco más rápidamente. Pero estos son procesos, como le decía, que no se logran de un día para el otro y acá lo que importa es la tendencia. Y la tendencia es a cerrar la brecha. Lo mismo que en materia de desempleo. Cuando la prepandemia, la brecha en el desempleo era de 3,4%. Esto es que la diferencia entre los hombres y las mujeres desocupadas era de 3,4% más entre las mujeres. Hoy es 2%. Eso quiere decir que la brecha la redujimos a la mitad. Y eso tiene que ver con una batería de medidas en las que mujeres tienen quizá una responsabilidad menor. Acá la responsabilidad mayor la tuvieron la implementación de políticas sociales durante la pandemia, después de la pandemia, que vienen de toda la institucionalidad pública, pero particularmente del Mides y del Ministerio de Trabajo.